Hola Charlin, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Mentiroso. ¿Sí? ¿De verdad? Te estás viendo en vivo, totalmente. Cuidado. Bueno, estamos con Charlin y él. Vamos a hablar de algunos temas diversos en Liga Revueltas. No te vas a caer. Imagínate, así como el tipo este de los Frenas, ¿no? Que ya van... Ah, sí. ¿Cómo se llama ese señor? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí, ¿no? Se le cayó la Virgen primero, luego se cayó él en otro video. Estaba en el overbueno de su... Ya no voy a criticar a Andrés Manuel, no voy a caerme la maldición. De su... ¿Dónde encontraron? El peje. Y en eso, vámonos, ¿no? Sí, se le... Y además se levantó como si nada, ¿no? Sí, le siguió. Le siguió. Y además el peje al día siguiente se burló de él. Entonces estuvo bueno. Entonces no hay que hablar mal de Andrés Manuel, no me va a caer la maldición. Sí, ¿no? La maldición. ¿Cómo estás, Charlin? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Escucha atenta. Escucha atenta, pues va bien. Ahí seguimos tratando temas interesantes. Hicimos un programa hace un par de semanas sobre la crisis forense en México y la desaparición. Y esta semana hicimos uno muy interesante sobre niñez y adolescencia migrante no acompañada, ¿no? Que es ya un fenómeno muy... pues que se está extendiendo muchísimo. Un problema pues que tendríamos que empezar a enfrentar con más seriedad, ¿no? Todos estos menores de edad que están atravesando nuestro país pues sin compañeros, sin compañía, ¿no? De padres, madres... Centroamericanos. Centroamericanos. Y también hay niñas y adolescencia mexicana, ¿no? Que migra con el fin de reunificarse con su familia o algo y pues sí es un fenómeno que va incrementándose y pues no vemos como muchas respuestas contundentes, ¿no? Como para... pues reducir, ¿no? La vulnerabilidad o los riesgos que esta población... Pues este flujo migratorio pues también corre, ¿no? El riesgo, los riesgos que corren siendo menores de edad y pues siendo niñez y adolescencia, pues sí. Transitando por estados tan peligrosos como Veracruz o Tamaulipas, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, eso. En esas andamos. Esta es la segunda ocasión que Charlin nos acompaña aquí en Liga Revueltas. Y bueno, pues vamos a hablar de diversos temas. Y un tema que trae Charlin este... pues es el estado actual. Hacia el interior del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este momento en Chiapas, pues hay una... una... pues una... ¿cómo se puede llamar? Una andanada, ¿no? Una andanada contra el EZLN violenta donde están involucrados ya pues intereses de crimen organizado. Donde el gobierno de Chiapas, pues no... Rutilio Escandón es el nombre de gobernador, ¿no? Y comentabas que es cuñado de Adán Augusto, el secretario de Gobernación del Gobierno Federal. Y entonces... pero además porque... 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 Esto también se inscribe... pues esto dentro de la... digamos la diferencia que el EZLN o la... o la crítica que el EZLN ha establecido desde el inicio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado descalificándolo incluso desde... desde las mismas elecciones, ¿no? Y que, bueno, que... o bueno, no es que sea consecuencia una cosa de la otra, sino que también ha pasado pues que hacia el mismo interior de la EZLN, pues este... la figura histórica ahí de... del Ejército de Zapatistas de Liberación Nacional, con su comandante Marcos... Galeano ya. Y ahora Galeano, pues ha sido acusado de... de... de protagonismo y de... incluso acoso sexual, ¿no? Por... 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 por otras personas. Pero bueno, iniciamos con el tema. ¿Cómo... cómo este... cómo ves esta situación? Sí, pues es que bueno que mencionas el contexto un poco más amplio, ¿no? Del hecho de que justamente el EZLN, pues su distanciamiento con Andrés Manuel y con... digamos, sí, específicamente con la figura de Andrés Manuel, pues no es nueva, ¿no? Recordemos que en el 2006 el EZ convoca esto que le llamó la otra campaña, que fue justamente una... pues un recorrido que hicieron algunos integrantes del EZLN y de las comunidades zapatistas por nuestro país para, en el marco de las elecciones del 2006, pues llamar a la gente más bien a organizarse, ¿no? Y ya no votar, ¿no? Justamente un poco el llamado era ese, a organizarse desde las comunidades, desde los pueblos, desde las colonias, desde... digamos desde abajo y empezar a fisurar, pues esta democracia representativa, ¿no? De partidos políticos, pues que no... pues que no representan a nadie. Y creo que ahí, pues obviamente Andrés Manuel representando la izquierda institucional, pues seguramente, pues se ha de haber sacado de onda, ¿no? Que el Ejército zapatista, pues no apoyara, no apoyara pues su candidatura, ¿no? Yo estuve un poco alejada del debate porque en ese tiempo no vivía yo en México, pero recuerdo un poco pues lo que sucedió y al final pues ya tuvimos la consecuencia, bueno, no de que el EZLN haya llamado a no votar, obviamente, pero bueno, el resultado fue que pues a Andrés Manuel le cometen un fraude, ¿no? El famoso fraude del punto no sé cuánto porcentaje, ¿no? Que era muy, muy chiquitito, ¿no? Con el que se supone que gana Felipe Calderón. Y yo creo que desde entonces pues hay una ruptura, ¿no? Una ruptura y un distanciamiento y una suerte como de establecimiento de límites de que el EZLN pues ha dicho, pues no somos lo mismo, ¿no? Aunque tú te conoces, aunque Andrés Manuel insiste en ser un líder de izquierda, pues no es la misma izquierda que el EZLN viene representando desde 1994. Y ahora con, como bien dices tú, desde, hay que recordar quizá que justo el 31 de diciembre del 2018, es decir, a un mes prácticamente de que Andrés Manuel había asumido la presidencia en el marco del aniversario, ¿no? Del 1 de enero que el EZ pues celebra y celebramos quienes, pues quienes hemos seguido el movimiento desde el 94, estaban celebrando un aniversario más y lanzan un comunicado muy fuerte, ¿no? El del 31 de diciembre del 2018 es un comunicado muy fuerte en donde pues están otra vez, una vez más reiterando, ¿no? Su distanciamiento con el gobierno actual, planteando sus desconfianzas, ¿no? Sus, sí, sus asegúnes, ¿no? Con el hecho pues de que un presidente pues no va a ser el gran cambio, ¿no? Un presidente de un partido político izquierda o que sea, digamos, endilgado como una imagen, ¿no? De ser diferente, de ser de izquierda, ¿no? De tener un proyecto transformador, pues para el EZLN no va a representar necesariamente eso y nos advierte en ese comunicado pues que nos tenemos que seguir organizando, ¿no? Porque el cambio de, ¿cómo era el cambio de capataz? Algo así, ¿no? Como el cambio del capataz no cambia el finquero o una cosa así, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, el presidente de la república puede cambiar, pero finalmente va a seguir siendo el representante y el gerente de intereses de poderes fácticos y de poderes empresariales pues mucho más, mucho más grande que él, ¿no? Entonces, pues obviamente es un comunicado que seguramente no le gustó ni a Andrés Manuel ni a sus seguidores y seguidoras y pues ahí, digamos, se reitera, digamos, el distanciamiento y el rompimiento que hay expreso entre el EZ y pues un proyecto que podríamos considerar de izquierda o que por lo menos se dice de izquierda y se autonombra la cuarta transformación, ¿no? Y creo que desde entonces, pues lo que tenemos justamente ha sido pues una serie de tensiones, ¿no? Entre no nada más el EZLN, sino sobre todo también las comunidades y las poblaciones y los pueblos que están organizados en el Congreso Nacional Indígena y que son pues la parte de los movimientos indígenas pues que más están siendo, bueno, que más se organizan y que más resistencia le están encarando pues a los megaproyectos, ¿no? Es decir, son en buena parte muchas de las poblaciones organizadas y aglutinadas en el Congreso Nacional Indígena pues las que están en contra de la hidroeléctrica del Plan Integral Morelos, ¿no? En Morelos, que le costó la vida esa resistencia pues a Samir Flores que por cierto mañana cumple tres años de haber sido asesinado. Está pues obviamente toda la resistencia contra el Tren Maya en la península de Yucatán, ¿no? Que va desde Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Está obviamente aquí en Oaxaca pues la resistencia de los pueblos del Istmo pues al corredor, ¿no? El corredor transísmico. Están los pueblos yaquis también, ¿no? En resistencia en contra de los, de allá es un acueducto, ¿no? Que quiere sacarle el agua a los yaquis para irse a la dar a Hermosillo. O sea, es decir, tenemos una serie de, o sea, hay una serie en estos momentos de una efervescencia de organización, ¿no? De los pueblos indígenas en diferentes partes del país pues que se están organizando en contra de esta investida neoliberal que no empieza en el 2018, es una investida que viene de muchísimos años atrás, ¿no? Este, que tiene que ver con la implementación de la agenda neoliberal y del modelo neoliberal pero que pues con Andrés Manuel eso no cambia, ¿no? Es decir, eso se está manteniendo y al contrario, ¿no? Es decir, hay un gran presupuesto destinado pues a estos megaproyectos, tanto al Tren Maya como al Corredor como al proyecto Iberán Morelos. En el caso de Dos Bocas a mí no me queda particularmente claro si esa refinería ha provocado algún tipo de organización social a su alrededor, ¿no? Es decir, no sé si hay una oposición de las comunidades que queden ahí cerca en Tabasco, ¿es verdad? Dos Bocas o en Veracruz. Veracruz. Es Veracruz. Veracruz. Entonces, bueno, pero bueno, la cosa está en que digamos que por un lado tenemos a un presidente que muy frecuentemente cuando se expresa de los pueblos indígenas lo hacen unos términos pues muy esencialistas, ¿no? Hablando de que respeta mucho sus usos y costumbres y que nuestras culturas indígenas y originarias y que gloriosas y demás. que es además una reminiscencia del discurso nacionalista del Prino que fue también, si recordemos en los años 30, ¿no? Un poco fue esa la, digamos, fue un poco esa la reiteración, ¿no? Con los murales de Diego Rivera y el cine, etcétera. Es decir, había una serie de cosas ahí del discurso nacionalista que vanagloria y que reivindica y que se enorgullece de nuestras raíces prehispánicas. Andrés Manuel un poco creo que repite este discurso y generalmente, por ejemplo, cuando alguien le plantea algún problema entre comunidades que hay en alguna comunidad indígena, algún pueblo indígena, él siempre asume que son conflictos intracomunitarios y que como él respeta las formas de organización social de esas comunidades, pues él no se va a meter, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Ayutla con el tema del agua, ¿no? La bronca ahí que hay entre Tamazulapan y Ayutla y él siempre, digamos, alude a eso, ¿no? Como que a respetar esa autonomía. Sin embargo, pues por otra parte, no escucha el clamor popular de estos pueblos cuando dicen no queremos estos megaproyectos, ¿no? Y la lectura súper informada y el diagnóstico que tienen muy profundo sobre las implicaciones y los efectos que esos megaproyectos van a tener en sus propias comunidades, en sus formas de vida, en su acceso a los bienes comunes, a lo que nosotros llamamos recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha estado pasando en Chiapas en los últimos, pues ya tenemos varios años con eso, insisto, esto no empieza en el 2018, pues es parte como de este gran contexto en el que cada vez más las poblaciones indígenas, pues son un antagonista del proyecto, de buena parte de los proyectos de la Cuarta Transformación, ¿no? Y Andrés Manuel, pues, insisto, ¿no? O sea, da una cara diciendo que respeta, que reconoce, que valora, que vanagloria, que reivindica, pero por el otro lado, pues se niega a escuchar, pues estas posiciones, ¿no? Que son contrarias a sus designios y que le están proponiendo un diálogo, pues para que escuchen las poblaciones y entiendan y puedan dialogar mejor. Es decir, ¿qué quieren las poblaciones? Es decir, no pensar, no seguir pensando todavía en estos proyectos, estos megaproyectos, con esta lógica que ya tenemos desde los años 60, 70, lidiando con ella, de que el desarrollo es algo que se organiza y se piensa desde un escritorio en la Ciudad de México, sin tomar en cuenta las comunidades que van a ser afectadas por esos proyectos, ¿no? Es decir, ya estamos en otro lugar y las poblaciones indígenas y las personas ahí, pues son sujetos políticos con voz, con voto, y que tienen mucha claridad de las afectaciones que estos megaproyectos van a tener. Entonces, claro, como tenemos un presidente con mucha legitimidad y muy apoyado por un grueso de la población, pues tenemos un montón de gente en muchas partes de este país que no entiende por qué los indígenas no quieren los megaproyectos, ¿no? Porque eso, o sea, es decir, no entienden que son proyectos de despojo disfrazados de desarrollo. Y entonces, pues digamos, en todo este marco creo que se inscribe, pues, esta suerte como de asedio que las comunidades zapatistas, sobre todo las comunidades de base, han estado viviendo desde el 2019, ¿no? Tenemos el caso de Aldama, en los Altos de Chiapas, y todos esos municipios que están cerca de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Panteló, hasta la zona norte, ¿no? De Simojovel, etcétera, que son poblaciones que ahorita están viviendo. Por ejemplo, pues la, como bien dices tú, la andanada, una guerra que se traen entre presencia del crimen organizado, una circulación tremenda de armas. Yo hice un programa hace unos meses con una colega que se llama, una periodista que se llama Marisa Revilla, y ella hablaba de la facilidad con la que ahorita en los Altos de Chiapas es encontrar armas, ¿no? Es decir, hay una circulación de armas y un acceso a las armas, o sea, increíble, ¿no? No hay control. Entonces, tenemos, pues, estos grupos de corte más bien paramilitar, ¿no? Que están atacando a las comunidades, comunidades desarmadas, y, pues, que lo que quieren es amedrentar. Obviamente, esto está provocando un gran desplazamiento de la población, ¿no? Es decir, hay gente que está en refugios, ¿no? Que está en calidad desplazada, digamos, de refugiada en otro lugar, en otra comunidad, para ponerse a salvo. Obviamente, esto pone en riesgo, pues, sus condiciones de vida, ¿no? Con respecto a sus milpas, su producción de café. Es decir, una serie de cosas. Ha habido varios asesinatos de líderes comunitarios, ¿no? De personas que participan en las comunidades de apoyo, en las comunidades eclesiales de base. Entonces, y... Desaparecidos también. Desaparecidas también, desaparecidos. Entonces, pues, tenemos, sí, una configuración de condiciones bien complejas, en donde lo que más impacta de todo eso, bueno, todo impacta, ¿no? Pero una de las cosas que más impacta es que Chiapas es uno de los estados más militarizados. Es más, Chiapas, en un momento yo escuché que estaba más militarizado que Tamaulipas. Y estás hablando que Tamaulipas es una zona de guerra entre el crimen organizado, ¿no? Y las fuerzas del orden, entre comillas. Y sin embargo, frente a los destacamentos de la Guardia Nacional y los destacamentos del Ejército, pasan una serie de crímenes y de atentados y de emboscadas, pues que nadie puede parar. O sea, casualmente nadie puede parar, ¿no? Entonces, pues en esas condiciones está ahorita, digamos, esta situación con un gobernador que, como bien decías tú, Rutilio Escandón, que es prácticamente un fantasma, porque ni se posiciona, ni dice, ni toma decisiones, ni nada. Y al contrario, lo que se percibe o lo que han indagado y documentado periodistas de la zona, pues es que hay una gran complicidad, ¿no? Entre el gobierno del estado, el gobierno, por ejemplo, municipal de San Cristóbal de las Casas, que ha estado permitiendo que crezcan los grupos paramilitares y estos grupos armados que andan rondando la ciudad de San Cristóbal, como Pedro por su casa, amedrentando a la gente, echando tiros al aire, y justo como tratando de desarticular los movimientos sociales y la organización comunitaria y la organización social que hay en la zona. Mucha de esa, por ejemplo, organizada en contra de la refresquera de la Coca-Cola que hay ahí, que se está robando el agua desde hace un montón de tiempo y que no hay quien ponga orden en esa situación. Entonces, en medio de todo ese despelote que estoy diciendo ahorita, pues se viene esta suerte como de, yo le llamo, bueno, no le llamo yo, sino como una suerte como de intento, de una como guerra simbólica, ¿no?, contra el EZLN, ¿no?, y que se retoma el año pasado, pues con una serie de apariciones en medios de comunicación, pues de un personaje ahí, este, peculiar, digámoslo así. ¿Quién, quién? Pues este, el comandante Germán, ¿no?, este sujeto. ¿Quién es el comandante Germán? El comandante Germán es un hombre llamado Fernando Yañez, es un hombre que ahorita pues ya tiene su edad, ¿no?, más de 60, 60 y tantos años, integrante de las Fuerzas de Liberación Nacional, que fue pues un grupo de corte, se puede decir radical, ¿no?, una organización armada que se propuso, digamos, en el marco, digamos, de los años 60, 70, pues se propone, ¿no?, la lucha por el socialismo, ¿no?, el fin de la burguesía, etcétera, y estas Fuerzas de Liberación Nacional que se fundan en Tamaulipas, me parece, en Tamaulipas, se expanden, ¿no?, empiezan a tener células en diferentes partes del país, y en algún momento pues llegan a Chiapas con la idea de formar una guerrilla, y son un poco como, digamos, que el encuentro entre guerrilleros urbanos con ideales del socialismo y de la revolución del proletariado, etcétera, se encuentran pues con poblaciones indígenas sobrevivientes de una serie de explotaciones que todavía en el siglo XX recordaban condiciones semifeudales, ¿no?, de la época o de la época de la colonia, ¿no?, se encuentran con estas poblaciones explotadas, estas víctimas, ¿no?, el racismo también, del racismo, de la explotación, de las fincas, ¿no?, toda esta circunstancia pues muy bien narrada en la literatura de Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no?, y entonces pues empiezan a intercambiar, ¿no?, conocimientos, ideas, ¿no?, maneras de cómo vamos a luchar y a plantear una revolución, y pues ese, digamos que ese es un poco como el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en algún momento Germán y Marcos, ahora Galeano, pues tienen un... Rafael Sebastián Guillén Vicente. Ajá, pues, sí, Rafael Sebastián Guillén Vicente, acorde con Ernesto Zedillo, ¿no?, la información que Ernesto Zedillo nos dio en 1995 cuando se viene la gran traición del gobierno federal hacia el EZ y se sueltan las órdenes de aprehensión contra Marcos, a quien descubren ser Rafael Sebastián Guillén Vicente. Y, bueno, la cosa es que es interesante que justo en medio de toda esta serie de circunstancias de las que estamos platicando, que se, digamos, que se profundizan y se ponen más graves todavía en esta administración, pues, aparezca Fernando Yañez el año pasado presentando un libro en donde, pues, básicamente él habla de cómo Marcos, pues, se ha apropiado de la historia, los ha dejado fuera a las Fuerzas de Liberación Nacional, no ha reconocido su papel en la formación del ZLN, y una serie como de aseveraciones, pues, que tienen como fin, en el fondo, creo yo, minar, pues, las simpatías que todavía despierta el zapatismo y el ejército zapatista, ¿no?, minar las simpatías que todavía puede tener un personaje como Galeano, que, pues, hay que reconocer que quién no en el 94 cayó rendida a sus pies, una de esas fui yo, por supuesto, pero eso no quiere decir que no también tengamos nuestras, obviamente, nuestras críticas o nuestros asegúnes después de tantos años, y probablemente Marcos sabe que la cagó en un montón de cosas, pero aún así, digamos, y hay que separar también a Marcos del Z, o sea, el Z no es Marcos, y el Z y Marcos tampoco son el zapatismo, es decir, hay que tener mucha claridad, ¿no?, que cuando, o sea, no son lo mismo, entonces, también esta cosa como medio, siempre como medio facilona que tenemos de entender las cosas, ¿no?, y entonces, si queremos golpear y desprestigiar y además no conocemos bien, pues, entonces atacamos a Marcos como si Marcos fuera el zapatismo, ¿no?, o como si Marcos fuera todo el Zetelén. Entonces, bueno, en ese despelote que te estoy platicando, pues, se vienen estas declaraciones de Fernando Yañez, y es interesante porque se le empieza a dar, se le empieza a dar publicidad al asunto, ¿no?, es decir, empieza en los medios de comunicación, se le han hecho varias entrevistas a él, y el 31 de diciembre del año pasado, justamente cerrando el año, una historiadora mexicana que trabaja en la Universidad de Houston, que es, al parecer, una mujer muy conocedora de la historia de los movimientos armados de México y, sobre todo, también una historiadora de la Guerra Sucia, ¿no?, de esta guerra que empieza justamente en la época de Echeverría y se extiende, pues, todavía hasta López Portillo, bueno, y hasta los años ochentas, noventas. Una gran conocedora de esto es quien le empieza a dar como voz, ¿no?, a Yañez, ¿no? Entonces, lo entrevista el 31 de diciembre, transmite la entrevista, y fíjate que cuando yo vi la entrevista, a mí me parecía que tenía un valor que quienes hemos estado cercanas al EZ y al zapatismo y simpatizamos con su causa y con muchas de las cosas que hacen y que nos han enseñado, yo pensaba que si es importante, creo yo, que tengamos mucho más claridad, ¿no?, de cómo sucedió, ¿no?, esa llegada de los guerrilleros urbanos y cómo fue que se influyeron mutuamente, ¿no?, unos güeyes súper ortodoxos, ¿no?, del marxismo y demás, pues, con las poblaciones indígenas, con una idea distinta, ¿no?, que obviamente ahí el problema no era nada más la clase, sino también el racismo, sino también 500 años de explotación. Es decir, cómo fueron esos intercambios, cómo se empiezan a organizar, ¿no?, y deciden irse a la guerra, es decir, hay cosas que están documentadas, pero luego está bien escuchar, ¿no?, como a los actores de, o sea, a quienes formaron parte de esa historia, ¿no? Entonces yo valoré mucho como la idea de escuchar a Yañez en ese tenor, pero luego ya me di cuenta como que esa entrevista se empezó a utilizar para como asumir que lo que Fernando Yañez está diciendo sobre Marcos especialmente y luego sobre el EZ, pues, es la única verdad. O sea, esa es la verdad, ¿no? Y yo creo que aquí hay un problema, pues, que alguien que es historiadora, pues, debe de saber mejor que yo, que es que, pues, hay que contrastar versiones, ¿no? Es decir, no puedes presentar la verdad de un sujeto como la verdad, ¿no?, de los orígenes del EZLN o de los orígenes de un desacuerdo, ¿no? Habría que contrastar, habría que ver qué dicen los otros, ¿no?, los otros y las otras. Entonces, sin embargo, insisto, ¿no?, se le dio como en varios medios de comunicación, se le dio mucha candela al tema de Fernando Yañez, se le entrevistó en Sin Embargo, esto, esta pareja de periodistas... Álvaro Delgado. Ándale, Álvaro Delgado y el otro Paes, ¿no? Paes Varela. Paes Varela. Entrevistaron a Adela Cedillo para que ella explicara ahí, y Adela Cedillo, pues, digo, seguramente es una mujer muy conocedora y muy experta, pero de repente sí, avienta una serie como de afirmaciones, como que el EZLN se, como decía, como que ya estaba solo, y como que estaba abandonado, como que ya nadie simpatiza con ellos. Y yo decía, bueno, pues, habla a título personal, porque, o sea, en el 2018 las zapatistas convocan un encuentro internacional de mujeres que luchan y fuimos 5.000 mujeres ahí, o sea, es decir, pues, hablas a título personal, ¿no? O sea, yo no sé de qué falta de simpatía o falta de solidaridad está hablando, ¿no? Entonces, sí, eso, o sea, eso un poco, y ahorita se calmó, ¿no? Ya pienso que el debate un poco, como todo lo que pasa en redes sociales, pues, se calmó, pero sí me parece interesante como tener los elementos, quedaron varias entrevistas grabadas ahí con otras personas conocedoras, ¿no?, de los movimientos sociales, que también han estudiado a las Fuerzas de Liberación Nacional, y pues que tienen una mirada distinta a la que presentaba la historiadora esta Adela Cedillo, ¿no? Estaba este tipo Fritz Glockner de Puebla, ¿no?, que es historiador también de movimientos sociales, y pues personas que tienen una mirada distinta, y pues quedaron muchos elementos ahí para la discusión. ¿Por qué es una mirada distinta? Pues porque está hablando más sobre, justo sobre, o sea, no neces... No, no, no... O sea, hay que, hay que... Sí, Marcos fue, o sea, como entendiendo que Marcos en efecto sí fue, pues, una cara muy presente, una suerte como de protagonista, pero que no es el ZLN, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de procesos colectivos y de toma de acuerdos en los que, pues a los que Marcos también se tiene que, en cierto sentido, subordinar, ¿no? Es decir, él no es el patrón y el jefe del ZLN, fue la cara un tiempo, un momento, y no podemos deslegitimar todo un movimiento social que tiene tantísimos años solo porque hay un tipo que te cae mal y con el que no has podido resolver tus diferencias, ¿no? Y yo creo que el problema ahí ha sido... O sea, Fernando Yañez, por ejemplo, señala que Marcos nunca le ha dado su lugar a los líderes de las Fuerzas de Liberación Nacional, y eso no es verdad. Y estos historiadores señalan y muestran, pues, cómo en diferentes momentos, en diferentes discursos el ZLN, y sobre todo Marcos, ha hecho menciones, ¿no? Sobre los orígenes del Z, justamente vinculados a la presencia de liderazgos de estos guerrilleros, de las Fuerzas de Liberación Nacional, e incluso mencionando nombres concretos, ¿no? Es decir, nombres de la clandestinidad, ¿no? Pero reconociendo a algunas de estas, pues, de estos personajes. Entonces, pues sí, digamos que es un debate que se quedó ahí muy... Pues sí, como muy quienes nos interesamos en eso, le dimos seguimiento, pero quienes no, no, pero lo que me preocupa es que quienes no conocen como la historia de los últimos veintitantos años, ¿no? Desde el 94, para acá, pues, se hayan quedado con esta idea, ¿no? De que esta idea, ¿no? Que plantea Yañez como de que el Z nunca ha reconocido los orígenes, ¿no? Y la influencia o la presencia de las Fuerzas de Liberación Nacional, o que ahora es un movimiento que ya no tiene simpatías, o que... Es decir, sí, o sea, como malos entendidos que en lugar... O sea, pudo haberse aprovechado la presencia de Yañez para hacer un debate más interesante y conocer algo de nuestra historia reciente que tiene que ver con movimientos armados radicales. Y, sin embargo, pues, todo quedó un poco más como en los chismes y la personalización, ¿no? Es decir, Marcos me cae mal y yo creo que Adela Sevillo también tiene un problema personal con Galeano, ¿no? Es decir, sí, se ve ahí una animadversión que ignoro de dónde viene. Entonces, como que sí tiene... Como que pudo haberse aprovechado mejor el debate y, sin embargo, pues, no sucedió. Este... Hubo un viaje, ¿no?, de la ZLN a... A Europa. A Europa, ¿no?, en un barco antiguo. Tardaron como un año en llegar o algo final. No, llegaron, no, llegaron en... Sí, hubo... El año pasado salieron una delegación. Primero salieron, creo que eran siete personas. Eran tres mujeres, una mujer trans y dos hombres, me parece, o tres hombres, que fueron en barco, sí. Llegaron a... No sé si a España. Llegaron a España o a Portugal. No, a España. España. Y luego voló una delegación ya más grande, entre ellos iba, me parece, el comandante Moisés y algunos integrantes también del Congreso Nacional Indígena, entre ellos Marichuy, quien fuera, pues, digamos, quien era la vocera, o es la vocera, perdón, del Consejo Indígena de Gobierno y quien hubiera sido candidata ciudadana, digamos, en el 2018. Y fueron a hacer una serie de reuniones, pues, con diferentes grupos, asociaciones, poblaciones, pueblos, comunidades en diferentes partes de Europa, pues, que están también, ¿no? En la lucha anticapitalista, antihonoliberal, antirracista, antipatriarcal. Yo no sé cómo valorar esa gira, sinceramente, porque la verdad no le di mucho seguimiento. Pienso también que llegaron en un momento muy complicado, que en Europa estaba el tema sanitario, o sea, el tema de la pandemia y de las restricciones sanitarias estaba fuertísimo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eso, pues, no contribuyó, obviamente, pues, a que hubiera, ¿no? Toda la gente que se hubiera querido quizás encontrar con ellas y con ellos, pues, que pudiera hacerlo, ¿no? Por el tema de la movilidad, del distanciamiento físico, de las medias sanitarias, etcétera. Entonces, no sé, me gustaría mucho que en algún momento pudiera yo hablar con alguien, hacer un programa para preguntar a alguien del Congreso Nacional Indígena, pues, ¿cómo les fue? Y un poco qué sacaron de todo ese viaje. Lo que sí es bien interesante, creo yo, de la propuesta del viaje y del encuentro que tuvieron las delegaciones, digamos, de los pueblos indígenas de México con un montón de gente allá, migrantes, comunidades LGBT, o sea, es decir, con todas estas minorías, estas poblaciones minorizadas por el capitalismo, ¿no? Y por estos procesos que tenemos de despojo y explotación, que es evidente que las poblaciones indígenas son muchísimo más vanguardistas en términos de que están pensando que nuestros problemas son compartidos, ¿no? Es decir, que tenemos crisis que no se limitan a las fronteras nacionales, ¿no? Que hay cosas que tenemos que arreglar a nivel global, ¿no? Que tienen que ver con, pues, justamente la crisis ecológica, la crisis climática, o sea, un montón de cosas que ya no, cuyas soluciones, digamos, no están ancladas en un Estado-nación, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje y esa enseñanza, pues, la deberían de tener también los presidentes y los primeros ministros y las cancilleres y demás de todos los países y entender que tenemos que empezar a pensar la política y las soluciones a las crisis, pues, de una manera más interconectada, ¿no? Porque no podemos circunscribirnos a nuestras propias fronteras y pensar que con eso vamos a solucionar los grandes problemas que tenemos. Entonces, en ese internacionalismo, digamos, ¿no?, en el que están pensando los pueblos indígenas, pues, creo yo que debería de estar pensando la izquierda institucional encarnada en Morena, ¿no?, por ejemplo. Pero, bueno, ya sabemos que eso no es lo que va a pasar. Y esta situación, es bueno que comentaron también de situaciones de, pues, de que Marcos de acoso sexual, ¿no?, a una expareja que terminó, no terminó, sino es hoy actualmente fue nombrada directora del BIC nacional, ¿no?, en su apellido, bueno, comentabas Nubia, que tampoco me acuerdo de su apellido, digo, de su nombre, ¿su nombre es Nubia?, no me acuerdo de su apellido, pero crees que también se haga guerra sucia o también puede ser ya también resultado, pues, de la entronización de una figura, pues, como la de Barcos, ¿no?, o sea, que es cierto, que también hay otras cosas que lo acusaba Germán, pues, es esto, ¿no?, de haber, este, cobrado un protagonismo, bueno, creo que lo acabas de comentar, ¿no?, que de alguna manera buscó eclipsar al resto del movimiento. Tal vez estos también, Marcos, pues, es, ha sido o puede que Rafael Sebastián Guillén Vicente, porque además, bueno, todos saben que es Rafael Sebastián Guillén Vicente desde el 94, ¿no?, desde el 95. 95, sí. Ya sigue conservando este personaje y nada más se cambia de máscara y, o se cambia de nombre y sigue siendo su comandante y todo esto, o sea, tal vez también este tipo de actitud como de, pues, no sé si de impostura, pero sí como de creerse su personaje, de jugar con su personaje, de, pues, de hacer, de hacer, este, más, más, más importante su personaje, ¿no?, de serlo siempre presente, tal vez también le acabó jugando en contra, ¿no?, al mismo, al mismo Marcos, ¿cómo ves? Sí, probablemente sí, ya lo reconoce, ¿eh?, o sea, de hecho hay una entrevista bien chida que Julio Scherer todavía le alcanza a hacer a Marcos, en donde él reconoce, ¿no?, como los errores que Marcos, que Marcos hizo, o sea, él habla de Marcos como, ¿no?, como se va a criticar, autocriticar, ¿no?, y asume, y señala, ¿no?, es una entrevista muy bonita, a mí me gusta mucho esa entrevista que le hace Julio Scherer a Marcos, además es muy divertida, o sea, hay que reconocer también que, que más hay, o sea, sí, es un personaje y demás, pero es un hombre muy inteligente, ¿no?, es un hombre muy inteligente, muy, pues, muy conocedor, muy, pues, sí, o sea, es un hombre que, 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 que embruja, ¿no?, o sea, yo estaba enamorada de ese güey en el 94, 95, 96, hasta que ya, bueno, una deja de, una deja de ser joven y ya no, y se desenamora, ¿no?, pero, este... Pero bueno, esto de que embruja, acosado sexual, violento de tus parejas... Yo, 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 yo desde el 94 empecé a ir mucho a San Cris y a las comunidades, y pues, sí, el chisme es, pues, que andaba con esta, que andaba con aquella, que si una francesa, que si Ana Conchero, Ana Conchero, la actriz, que si, pues, un montón, o sea, le endilgaron relaciones con un montón de periodistas, y que si rusas, que si francesas, que si italianas, que si qué sé yo, pues, sí, o sea, no, no lo dudo, ¿no?, pues, es un personaje que, que obviamente todo el mundo quería conocer, tener cerca, tocar, lo que sea, ¿no?, entonces me imagino que quienes lograron llegar a la realidad y después tener una conversación, una entrevista, un documento, qué sé yo, con él, pues, 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 tal vez se involucraron, digo, pues, sí, ¿no?, o sea, no, 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 no dudo yo eso, pues, la guerrilla no se trata de castidad, ¿no?, no, tampoco, ¿no?, ni de no enamorarse, ni de no tener relaciones sexuales, ¿no?, entonces, bueno, pues, en algún momento el güey tenía que emparejarse con alguien. Lo del acoso, sinceramente, a mí, a mí me llama, o sea, a mí me llama la atención porque esa acusación, ese señalamiento se hace en el contexto del Me Too, que fue muy reciente, ¿no?, 2017, ¿no?, 17, 18, ¿no?, 17, 18, me parece, y a mí, a mí llamó la atención porque yo, la verdad, le di mucho seguimiento como a los diferentes Me Too, escritores y académicos y así, y yo no me acuerdo de esa, de ese señalamiento en específico, yo de ese señalamiento me acabo de enterar justo en un artículo que publica de la Cedillo, en la revista Común, que se llama La Ventrilo, algo así, es un artículo en donde retoma estas cuestiones que Yañez ha estado señalando y entonces hace una crítica a Marcos y lo que ha hecho y, ¿no?, cómo ha tratado de protagonizar y monopolizar y demás, y ahí es donde ella pone el vínculo, el enlace a la, pues, a la a la denuncia, ¿no?, que hace esta mujer, pues, que ahora hace un par de meses acaban de nombrar presidenta del DIF nacional. Entonces, pues, ahora sí que a saber, no sé, es decir, pues, ni puedo decir que sí, ni puedo decir que no, o sea, no sé, no sé, tampoco voy a defender a Marcos y decir que ya sabemos perfectamente que en los movimientos armados radicales, pues, no están exentos ni del machismo, ni del sexismo, ni de la misoginia, ni de nada, porque son generalmente liderazgos masculinos, ¿no?, jerarquías que se respetan muchísimo y los líderes, pues, son comandantes y demás, o sea, es decir, esa jerarquía militar que se reproduce en las guerrillas y en los movimientos armados radicales, pues, no exenta de prácticas, ¿no?, sexistas y misóginas y eso, y hay mucha documentación sobre las guerrillas centroamericanas siendo también, digamos, reproductores, espacios, ¿no?, muy inseguros para, pues, para las mujeres, ¿no?, es decir, el acoso, el todo eso. Entonces, bueno, no dudo que Marcos se haya pasado de la raya, no lo dudo para nada, pero, pues, tampoco lo puedo asegurar porque, pues, no tengo, o sea, no sé, o sea, no tenemos, no tenemos este, pues, sí, elementos ni para negarlo ni para afirmarlo, la chava alude, pues, que hubo violencia, pues, sí, como de corte simbólico, persecución, este, no sé, un cierto tipo de hostigamiento, pues, sí, probablemente sí, no, no, no sé, yo no la ubico de nada, no la conozco, pero, este, pero sí se me hace como interesante que, pues, que ahora sea nombrada presidenta del DIF nacional. Es una periodista, incluso, ¿no?, estuvo mucho tiempo oyendo, asistiendo a la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Ajá, y luego también, bueno, sí, y es una mujer que, pues, que ha ido mucho a las comunidades zapatistas, a, como, ha organizado proyectos de arte, de educación, porque creo que ella es bailarina o es artista de la danza, o sea, creo que baila, es bailarina del flamenco, me parece, entonces, como que no hacía gestiones para llevar proyectos artísticos o desarrollar proyectos artísticos en las comunidades zapatistas, pero sí, digo, no sé. Bueno, dejando a un lado a Marcos y la figura de Marcos. Dejemos, dejemos a Marcos a un lado. Las acusaciones siempre facilonas, ¿no?, faciloides, sobre todo de los, de los, o de las personas, este, pues, partidarias de la Cuarta Transformación, es que, pues, este, está detrás Carlos Salinas, es que es un asunto ahí como, pues, bastante ridículo, bastante, pero bueno, de repente cosas como estas, pues, de tanto repetirse acaban, acaban siendo, acaban siendo una creencia general, ¿no?, ¿tú cómo ves esto? O que estén detrás de, o que detrás de, el ZLN estén los enemigos del presidente. Sí, no, o sea, la, el, 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 el discurso de que Salinas de Gortari estaba detrás del ZLN es un, o sea, es un, es, es el rumor y la leyenda urbana desde el 94, o sea, justo en el intento de deslegitimar las demandas legítimas, ¿no?, de, de, del ZLN y de lo que después surge, o sea, surge de ahí, siempre ha estado esa cosa ahí, ¿no?, ese fantasma de que es Carlos Salinas quien lo, quien lo, quien, quien financia, quien organiza, quien piensa y que, creo que también. Pero también es un poco absurdo, porque Salinas fue el primer tanificado de, del, de político de la, del levantamiento del 94, ¿no? Pues sí, o sea, pero pues quienes hacen esa lectura, pues sí, o sea, la, la, la lógica de la conspiración y yo creo que también el, el texto de, de Carlos Tello Díaz, el de la rebelión de las cañadas, pues un poco como que contribuyó, ¿no?, a que, a que eso se, a que eso se, 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 se popularizara. Yo había dejado por muchísimos años de escuchar, ¿no?, esa idea de que Carlos Salinas de Gortari estaba detrás del Z, y justo en el contexto en el que el Z vuelve en el 2018, finales del 2018, a posicionarse como un antagonista, ¿no?, frontal del, del, del gobierno Andrés Manuel, pues vuelve a surgir, ¿no? El, porque, ay, es, ¿no?, Carlos Salinas detrás otra vez, ¿no? Este. ¿Pero por qué dijeron en principio, este libro no lo he leído, no, no, lo que, libro que citas, Carlos Tello? Sí, Carlos Tello Díaz, es un libro que se hizo súper famoso, o sea, es un libro que se publica como en el 96, 97, en donde se supone que este güey escudriña, digamos, en los archivos de, de, de inteligencia, ¿no?, no me acuerdo, el CISEN, ¿no?, es el CISEN, el organismo de inteligencia, entonces ahí establece una serie de relaciones, este, en donde, en donde un poco la hipótesis que se plantea es justamente, pues, que el ZLN es una, sí, es una suerte como de guerrilla medio formada y apoyada por ciertos recursos, ¿no?, que llegan de, de algunos financiamientos, pero luego que también el CISEN tenía mucha claridad de que se estaba formando una guerrilla ahí, sin embargo, no la consideró particularmente importante, pero en eso la, pero la deja, digamos, visibilizarse en un momento político en el que parece que era medianamente pertinente para el gobierno, es decir, una serie como de hipótesis y de, y de acceso, además, a una información, pues, que, que, porque pues, Carlos Tello Díaz, pues, no era parte del, un organismo de inteligencia, ¿no?, sin embargo, accede a una serie de archivos que le permiten hacer una serie de aseveraciones que también distorsiona un poco como estas imágenes, ¿no?, de sobre, o sea, sobre los vínculos que se supone que el ZLN pudo haber tenido con, pues, que en el gobierno de Salinas de Gortari, lo cual, pues, no es, pues, no es verdad, y, este, y, y eso fue un libro al que se le dio, o sea, muchísimo, se reseñó muchísimo y se vendió muchísimo y, bueno, hasta yo lo leí, o sea, por eso es que lo conozco, ¿no?, entonces, este, y después lo regalé porque dije, no mames, pinche libro, ¿no?, entonces, este, bueno, pero yo no había escuchado otra vez como este, este rumor, ¿no?, esta leyenda urbana hasta ahora, ¿no?, en donde se vuelve ahora, ¿no?, desde los últimos dos años otra vez a, a insistir, ¿no?, en ese vínculo que, que tiene por fin, pues, deslegitimar, ¿no?, es decir, obviamente, este, sumar, poner a LZLN en el mismo grupo de los opositores de Andrés Manuel, ¿no?, que son conservadores, que tienen intereses en, en, en los recursos naturales, en la, o sea, es decir, como Claudio Quis González y LZ iguales, ¿no?, o sea, como en esa, en esa lógica, ¿no?, de que la oposición a Andrés Manuel siempre tiene que estar vinculada a los poderes fácticos, a la derecha, a la ultraderecha y a estos políticos, pues, como Salinas de Gortari, ¿no?, que, pues, son políticos que han tenido mucho poder en México y que le han hecho mucho daño a nuestro país, entonces, como que ahí meten a, toda la oposición de Andrés Manuel está como metida en ese saco, ¿no?, entonces no se, no se puede, no se, no se, no se da, digamos, no se complejiza más, pues, que, y no se tiene, o sea, no se considera, pues, que habemos oposición, que no somos de la extrema derecha, ¿no?, ni de la derecha, ni tampoco estamos defendiendo los poderes fácticos, ni los modelos de acumulación por despojo, ni mucho menos, entonces, pues, tiene un poco ese fin, ¿no?, o sea, poner a LZ y a las poblaciones indígenas que lo apoyan a las bases, de las bases de apoyo y a las, y al Congreso Nacional Indígena y demás, pues, en la misma canasta de, pues, estos políticos ladrones, corruptos e impresentables que tenemos, y, pues, deslegitimar, ¿no?, la lucha y las demandas, ¿no?, que siguen siendo las mismas, ¿no?, o sea, democracia, tierra, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no?, las que, las históricas demandas de los pueblos, de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, sobre, bueno, en este tema del zapatismo, ¿cómo se llaman estos lugares de, como de escuelas de zapatismo?, bueno, tienen un nombre, ¿no?, pues, es que tienen, las escuelitas zapatistas, dices tú, esto es como... No, son como centros zapatistas. Tú dices los caracoles. Las caracoles, los caracoles, que hay calle, no son chiafas, hay otros lugares, o... No, los caracoles son como la manera que tiene el ZLN de, como de organizar su territorio, ¿no?, y, de hecho, en los últimos dos años se ha ampliado ese territorio, es decir, han crecido los municipios autónomos, algo que también, pues, frente a esa supuesta falta de simpatía y de apoyo y de solidaridad que el ZLN se supone que ahora tiene, o no tiene, más bien, este, pues, llama la atención, ¿no?, que estén expandiendo su territorio y que haya más municipios autónomos. Me va a caer algo del... No, 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 estoy haciendo el cuadro que me va a caer. Ok, yo pensé que me va a caer un coco que hay en la cabeza. Este, y... Y... No, le dije, estás esperando, ¿no?, que me caiga la de toronjas o así. Y, este, y... Y entonces, pues, digamos que se han estado... Y yo creo que un poco el asedio que ahora están padeciendo, pues, tiene que ver mucho con eso también, ¿no?, con el hecho de que el ZLN se ha ido expandiendo, los caracoles han ido, los municipios autónomos han ido aumentando, han ido incrementándose en su número, y el territorio, los caracoles también. Entonces, y es ahí, pues, en donde toma lugar, pues, la política, pues, la política zapatista, ¿no?, la manera de vivir y la política zapatista, pues, que no es un modelo a seguir, pero, pues, sí es una inspiración para quienes, pues, no tenemos... Para quienes tenemos fobias a la democracia representativa y a los partidos políticos, ¿no? Bueno, ¿qué es el zapatismo? O sea, ¿cómo definirás el zapatismo? Como, viendo al origen, o sea, ¿qué significa el zapatismo? ¿Por qué? ¿Por qué en ese sentido puede representar una opción? Porque, además, el zapatismo, pues, es un movimiento que, que, pues, se quedó en Chiapas, ¿no? No, 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 no extendió nacionalmente su visión, digamos. O sea, se concentró en un territorio durante el que, bueno, durante estos últimos 94 al 2004, ¿son qué? 28 años, ¿no? 28 años, 28 años del levantamiento de zapatista. ¿Qué es el zapatismo? ¿Por qué el zapatismo se quedó en Chiapas? ¿Por qué, qué? O sea, el zapatismo solo existe en Chiapas. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? No, yo no estoy muy segura que el zapatismo solo existe en Chiapas, ¿eh? O sea, yo creo que sí, o sea, el EZLN tiene su rango de influencia en Chiapas, eso sí, ¿no? Es decir, no, o sea, el primer llamado, la primera declaración de la Selva Lacandona y el primer llamado, el de enero del 94, sí fue a armémonos y vayamos contra el mal gobierno y luchemos, ¿no? O sea, en la lógica todavía un poco de vamos a hacer la revolución, ¿no? Armada, este, y luchemos contra el mal gobierno y el neoliberalismo, ¿no? No sucedió, no sucedió, o sea, no hubo células, no polularon, digamos, las células en todo el país que se armaron y dijeron vayámonos a la revolución contra el mal gobierno. Entonces, en ese sentido, digamos, el nivel de influencia que tiene el EZLN en efecto se queda en Chiapas, pero el zapatismo como una praxis política y como una filosofía política, una manera de entender la transformación social, pues no se quedó en Chiapas y la muestra es que es un discurso y es una práctica que ha inspirado muchísimos movimientos sociales alrededor del mundo, ¿no? Es decir, ahí tenemos la lucha de liberación kurda, tenemos un montón de movimientos indígenas y campesinos que, digamos, aluden al zapatismo, ¿no? Como una inspiración a las formas de ejercer autonomía, libre determinación, autoorganización, organización. O sea, recordemos que estamos hablando de una población, Rodrigo, en Chiapas, de pueblos soxiles, el Tales, Tojolabales, Choles, que tienen 28 años sin recibir una dádiva del gobierno. Ahí no hay programas sociales, ahí no hay un gobierno que levanta una clínica o que hace un camino o que hace una escuela, ¿no? O sea, todos estos 28 años, esas comunidades han vivido y se han deshecho, además, digamos, de una serie de inercias de violencia, por ejemplo, de violencia de género. No digo que ya no haya violencia de género, pero no contra las mujeres, pero sí se ha ido desmontando un poco, han fisurado prácticas en donde los hombres están entendiendo que a las mujeres hay que tratarlas con respeto, garantizar su integridad, etc. Es decir, hay una serie de cosas que sí han cambiado para bien en esas comunidades, sin que el gobierno intervenga ni interceda ni done dinero, ni mucho menos. Entonces, yo creo que pensar en comunidades que han vivido así 28 años, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, con sistemas de salud, con sistema de educación, es decir, con cooperativas de producción, con alimentación, etc., ¿no? O sea, no quiero decir que, uy, ya no hay pobreza y ya no sé qué, pero lo que sí hay es un proyecto en marcha, una práctica política que sí es de voltear a ver, para, insisto, para quienes ya nos dimos cuenta que la democracia representativa es un fraude, ¿no? Ahí está Cherán en Michoacán, que también ha estado muy inspirado por las prácticas del zapatismo, ¿no? Es decir, el zapatismo ha influido un montón de formas de organización en diferentes partes de México y de diferentes partes del mundo. Entonces, no se circunscribe a Chiapas, ¿no? O sea, el de Zeta sí, ¿no? Y su rango de influencia, pero no el zapatismo como maneras de hacer política muy distantes y muy ajenas y muy diferentes a la política institucional, a la política de partidos, a esta política autoritaria, jerárquica, ¿no? Y de seguir liderazgos, ¿no? Como la que tenemos, pues, en la política institucional, ¿no? De Tlatuanis. Entonces, actualmente el zapatismo está bajo fuego, ¿no? Desde hace que, ¿cuánto? Ya tienen como un año y medio, algo así, esta situación. Y, bueno, ¿quiénes están o se han pronunciado, pues, no sé, como... ¿Quiénes pueden estar detrás de esto? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes... ¿Qué tipo de intereses están, entonces, queriendo, pues, este... minar la autonomía que ha logrado el zapatismo desde hace 28 años? ¿Cómo ves esta situación? Pues, yo creo que, por un lado, el intento es de minar el zapatismo como, digamos, como el capital simbólico que representa, ¿no? Es decir, como siendo una gran inspiración y para muchísimas luchas, pues, la cosa es desprestigiarlo, minarlo, deslegitimarlo, pues, para que ya no sea esa... Ya no sea esa... como esa inspiración y ese discurso que reivindican, ¿no? Un montón de demandas muy justas y que justamente, digamos, ayudan a fortalecer, ¿no? Los discursos de defensa que las poblaciones indígenas y rurales, campesinas, tienen en contra de los megaproyectos. El vínculo que, por ejemplo, el EZ tiene con el Congreso Nacional Indígena, que, insisto, ¿no? Es un actor político y social muy importante que está organizando y aglutinando a buena parte de estas poblaciones que están en la lucha y en la resistencia en contra de los megaproyectos. Entonces, lo que hay en Chiapas, pues, recordemos que, pues, el Tren Maya también va a pasar por Chiapas, ¿no? Y también hay en Chiapas una serie de recursos, pues, que tienen... o sea, que están en la mira, ¿no?, de intereses... de intereses... de intereses transnacionales y intereses nacionales de explotación, ¿no? Entonces, tenemos una super... o sea, hay todavía lo que queda de selva, ¿no?, este... agua, biodiversidad, hay un montón de flora importante, ¿no?, que ya también las farmacéuticas le han echado ojo a una serie de plantas y de hierbas y demás. Es decir, hay muchos intereses en la región, ¿no?, y evidentemente, pues, se articula, digamos, pues, con toda la lucha que hay en contra, sobre todo, del Tren Maya en esa zona y también, pues, por la cercanía en contra del corredor transsísmico, ¿no? Entonces, pues, yo creo que no es nada más el gobierno estatal y los gobiernos locales quienes están detrás de... más bien ellos operan, ¿no?, la violencia y la distribuyen y la, digamos, la gestionan en aras de beneficiar, pues, intereses que quieren justamente ir desmantelando el tejido social que el ZLNA, pues, ha tejido en todos estos años, ¿no?, de comunidades, pues, muy politizadas, muy organizadas y, pues, ir minando, ¿no?, ese tejido social, ir desilusionando a la gente, amedrentando a las personas, ¿no? Ha habido secuestros, ¿no?, express de integrantes de las comunidades de base que afortunadamente han regresado con vida, pero, pues, que están ahí, ¿no?, es decir, la sedio está ahí, ¿no?, muy constante y yo creo que más bien lo que están haciendo los gobiernos, insisto, municipales como el de San Cristóbal o de las comunidades de Panteló, de Chenaló, estas comunidades que están cercanas a San Cristóbal y los Altos de Chiapas y lo que está haciendo Rutilio Escandón o más bien lo que no está haciendo Rutilio Escandón, pues, un poco como que deriva en gestionar la violencia, un estado de incertidumbre, de inseguridad social, de, 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 sí, o sea, el EZ ya dijo en su último comunicado, o sea, es la última vez que les decimos, pero esto es un polvorín y la próxima vez vamos a actuar, o sea, el último comunicado del EZ realmente sí es como para prestarle atención, ¿no?, este, en comunidades como Panteló, por ejemplo, pues, la gente ya se armó, o sea, hay un grupo de autodefensa, ¿no?, el machete que se dio a conocer hace varios meses, este, pues, ¿qué queda cuando no está la presencia del EZ? Y tienen a la guarnición de la Guardia Nacional a dos kilómetros, pues, ¿no?, pero no hay quien se pare cuando empiezan los disparos y no hay quien vaya a desarmar estas bandas, ¿no?, entonces, evidentemente, esto, los, o sea, los gobiernos locales y el gobierno estatal, pues, están gestionando la violencia y la inseguridad y el asedio, pues, con el fin de, 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 de deshacerse, pues, de estos procesos, o sea, desarticular esos procesos de organización, pues, para ver después qué agandallan, porque, pues, de eso se trata, o sea, los intereses ahí son muchos, ¿no?, ¿qué agandallan como? En términos de recursos, ¿no?, en términos de territorio, recursos, o sea, recordemos que el EZ recuperó tierras en el 94, ¿no?, tierras de finqueros, o sea, hay, o sea, hubo una, una recuperación de tierras, pues, que ahora, evidentemente, pues, ha de querer, o sea, los, los, los caciques de toda la vida y los, y las empresas que tienen ahí la, la, la mirada puesta en los recursos, pues, quieren, pues, quieren esas tierras y quieren esos territorios y quieren esos, esos, pues, esos recursos, ¿no?, lo que para ellos son recursos y que para las poblaciones indígenas son bienes comunes y, este, y, pues, un poco la guerra está, está ahí, ¿no?, está planteada, pues, para, para eso. En ese sentido, este, ¿cómo se escribe esto?, esto que está pasando con esta, él en esta andanada frontal, ¿no?, gradual, frontal, rápida, dentro del escenario actual de la Cuarta transformación de México y dentro de las políticas, digamos, pues, no sé, sociales, públicas del gobierno federal, ¿no? Pues, fíjate que a mí, a mí me cuesta mucho trabajo, a mí me cuesta, sinceramente, a mí me cuesta mucho trabajo creer, o, más bien, me cuesta mucho trabajo entender, ¿no?, de qué manera es, o sea, me cuesta mucho entender la coherencia que puede tener un discurso en el que se está reiterando constantemente que primero los pobres, ¿no?, es decir, tenemos un gobierno que dice que primero los pobres, pero le mandas a la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala, no mueves un dedo cuando las poblaciones indígenas están en asedio de grupos paramilitares y crimen organizado, este, tampoco hay gran indignación ni movilización alrededor de la desaparición de líderes indígenas, mañana cumple tres años Samir Flores desde haber sido asesinado, no sabemos quién lo hizo, por qué lo hicieron, o sea, hay sospechas, pero al final poca investigación, tenemos tres años con un gobierno que prometió, pues que prometió un montón de cosas y hasta la fecha no sabemos realmente qué pasó con los 43 normalistas, ¿no?, es decir, ese proceso, yo cada vez que escucho a Vidulfo Rosas, que es el abogado de las familias de los 43 normalistas, él sigue diciendo lo mismo, que las investigaciones están paradas, que no hay avances, que este señor Tomás Herón sigue en Israel y no hay manera de extraditarlo porque todavía no se hacen los trámites que se deben hacer, es decir, entonces, ¿a qué pobres?, o sea, ¿cuáles son los pobres que este gobierno tiene como prioridad?, ¿no?, o sea, si no son las poblaciones históricamente más marginadas, que están siendo violentadas, que están siendo despojadas, que están siendo atacadas por el crimen organizado y también por las fuerzas del Estado, es decir, a qué pobres nos estamos refiriendo, ¿no?, entonces, a mí me cuesta mucho trabajo como entender eso, ¿no?, y esta, y si hay, o sea, porque si hay un, de hecho este año aumentó el presupuesto, según entendí, para los programas sociales del gobierno federal que tienen que ver con las asignaciones directas monetarias, ¿no?, transferencias directas, ¿no?, es decir, a jóvenes que están estudiando, a mujeres, madres que no tienen pareja, a personas de la tercera edad, ¿no?, es decir, hay un aumento, eso me parece bien, sobre todo porque creo yo que es una deuda histórica para un grueso de la población que nunca recibió carajo, ¿no?, de gobiernos anteriores que se servían con las dos manos y no se hartaban de robar, pero por otro lado, Rodrigo, yo no veo tampoco que, o sea, esas asignaciones probablemente le permiten a mucha gente sobrevivir y yo creo que en medio de la pandemia fueron un gran, pues una gran ayuda y un gran aliciente, ¿no?, pues por lo menos para completarse para la comida, para pagar algún servicio, lo que sea, pero por otro lado yo no veo una intención de realmente como modificar cosas profundas y de raíz, ¿no?, que sí mejoren las condiciones de vida de las personas, o sea, yo no estoy segura que la pobreza la vayamos a combatir cuando a la gente le das mil quinientos pesos al mes, ¿no?, o sea, no estoy segura cuando además todo está subiendo, ¿no?, el nivel de inflación que tenemos, este muy mal transporte público que tenemos, caro además, un acceso a la salud que todavía no es universal y que tampoco es gratuito, un acceso a la educación que tampoco es universal y tampoco es gratuito, es decir, una serie de cosas que no están resueltas y que yo pensaría que alguien que tiene un proyecto en el que realmente pone a los pobres en el centro, pues lo que se preocupa justamente en transformar esas condiciones, es decir, ¿por qué carajos después de una pandemia de dos años no hemos logrado que todo el mundo tenga acceso al servicio de salud?, todo el mundo, o sea, eso es un seguro gratuito y universal, 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 todo el mundo, no tienes que trabajar para el gobierno, no tienes que ser un burócrata, no te tiene que pagar una empresa privada tu seguro social, todo el mundo, solo por ser ciudadano de este país, tú puedes ir a un hospital porque estás enfermo, puedes ir a un médico porque necesitas que te revives, es decir, no entiendo todavía por qué, y se supone que el presupuesto a salud está subiendo, ¿no?, es decir, está incrementándose, sin embargo no entiendo por qué todavía no hay una reforma que le garantice a todo ciudadano y ciudadana mexicana el acceso gratuito a la salud, ¿no?, y lo mismo pasa con la educación y lo mismo pasa con el acceso a la vivienda adecuada o digna o como se le quiera llamar, ¿no?, es decir, tenemos, en México tenemos un montón, una vez había un reportaje por ahí, tenemos un montón de, de, ¿cómo se llaman estos como fraccionamientos de interés social?, de estos como de Infonavit en muchísimas ciudades de este país que están vacíos porque se hicieron con el trasero, ¿no?, es decir, con materiales súper chafas y no sé qué, que están vacíos y que se podrían recuperar, ¿no?, y arreglar, pues para darle a las personas que no tienen una casa la posibilidad de tenerla, ¿no?, o sea, no, 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 o sea, no, yo no veo como este tipo de, de, de intenciones, ¿no?, de realmente cambiar las condiciones para que las personas tengan, pues mejores condiciones de vida, ¿no?, mejor, que satisfagan sus necesidades básicas de una manera más holgada, ¿no?, que no te quedes sin dinero porque fuiste al supermercado y ya no te alcanza para nada más porque todo está carísimo, ¿no?, o sea, no veo una modificación del sistema de, por ejemplo, alimentario, ¿no?, o sea, la agroindustria sigue diciendo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que comer, entonces, y también, ¿no?, imponiendo los precios y encareciendo los productos, obligando a las personas que sigan comiendo chatarra y comida y productos ultraprocesados y demás, enfermándose, ¿no?, entonces a mí me cuesta mucho trabajo como, digo, a lo mejor son pedirle peras al olmo, pero a mí me cuesta mucho trabajo como, o sea, que la apuesta del gobierno no sea la transferencia monetaria, pues, ¿no?, y que no sea subvencionar el transporte público, ampliar, o sea, es decir, como hacer que la vida no sea, o sea, ¿de qué te sirven mil quinientos pesos si te los vas a gastar en una, ir al supermercado y vas a comprar tres cosas, ¿no?, o sea, está, todo está carísimo, la inflación es una, ahorita está, en términos de la alimentación, es carísimo comer en este país ahorita, ¿no?, entonces, y no estoy hablando de ir a un restaurante, estoy hablando de ir al mercado o al supermercado a comprar fruta, verdura, lo básico, ¿no?, entonces, insisto, me cuesta mucho trabajo como ver, sí, o sea, como que esa política, esos programas sociales a los que Andrés Manuel no les quiere quitar un peso, y está bien, insisto, es una deuda histórica con grupo, con sectores marginadísimos, históricamente marginadísimos, que no tenía nada, pero por otro lado, pues, no veo que lo que es como más básico, no sé, más importante, quizá, pues, cambia, ¿no?, o sea, yo siempre he pensado que en un país en donde las necesidades básicas están resueltas, pues, al final la gente no necesita ganar demasiado dinero, ¿no?, o sea, si tienes un transporte público subvencionado, si te enfermas y puedes ir al doctor y te dan tu medicamento y tus estudios y tus análisis de manera gratuita, si tus hijas y tus hijos van a la escuela y no te cobran un centavo, ¿no?, porque te da, ahí hay desayunos escolares, hay lonche, hay uniformes, hay libros, etcétera, o sea, si tienes una vivienda adecuada, ¿no?, con un sistema que no te esté cobrando 15% de interés, ¿no?, no sé cuánto está cobrando la infonavita ahorita, es decir, si tienes esas cosas resueltas, pues, al final el dinero que ganas te puede alcanzar para hacer muchas otras cosas, pero, pues, a la gente se le va su sueldo en comer, ¿no?, en comer, y en pagarse rentas que cada vez están más caras, este, pues, en todas partes, no nada más en Oaxaca que se está gentrificando bestialmente, pero, este, a propósito que estamos en casa bestia, pero, este, pero sí, ¿no?, o sea, como, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo entender esa, o sea, encontrarle coherencia, ¿no?, como a ese, a ese, a esa, a ese modelo y al mismo tiempo no sentirse, no sentirse movido, o no sentirse, yo no percibo al presidente, por ejemplo, particularmente ni indignado, ni empático con el problema de la desaparición, ¿no?, o sea, es decir, le, le, o sea, para él, ese problema es un problema de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, y, pues, que Alejandro Encinas ahí vaya y vea y, o sea... Sí, pero la manda él, ¿no? Sí, o sea, no es un problema del Estado mexicano, no es un problema de la subsecretaria de Derechos Humanos, y no sé si viste lo que pasó hace poco, pero sí fue una cosa de, ¿qué pedo con esta gente?, o sea, le pregunta a un periodista de Nuevo León, Andrés Manuel, pues, ¿qué va a hacer el gobierno con respecto a, no sé cuánto, no sé, siento ya algo de fosas clandestinas y no sé cuántos centros de exterminio que se encontraron en Nuevo León, y, pues, obviamente respondió lo mismo que responde, ahí Alejandro Encinas, que quién sabe qué, ¿no?, mandan a Alejandro Encinas a Nuevo León, que se encuentra con los colectivos de búsqueda, ¿no?, de las personas que salen a buscar, de ahí al descampado, ¿no?, que salen a buscar restos y a ver qué encuentran de personas, pues, familiares desaparecidos, y se encuentran Alejandro Encinas, el fiscal de Nuevo León, los colectivos en donde, pues, están hablando de qué carajos van a hacer, y la respuesta que da, o sea, la respuesta de parte del gobierno federal, pues, es que van a ser más semefos para los cuerpos que van a seguir llegando, pues, ¿no?, y, de hecho, le dice el fiscal de Nuevo León a la gente, vamos a hacer un semefo, ¿cómo le dice?, acorde a gente como ustedes, o algo así le dice como, o sea, como siguen ustedes, pues, les vamos a hacer un semefo acorde con ustedes, ¿no?, acorde, digno de ustedes, ah, digno de ustedes, les dice, ¿no?, entonces, la respuesta del gobierno es, vamos a hacer más semefos, vamos a abrir más anfiteatros, vamos a ver si facilitamos la gestión de los restos en los laboratorios, ¿no?, de los restos que se van encontrando, ¿no?, para procesar, o sea, no ve una política de prevención, ve una política que quiere ampliar infraestructura para todos los muertos que faltan. Michael Chamberlain, un columnista de Rompeviento Televisión, escribió un artículo sobre eso, o sea, y eso es lo que está diciendo, ¿no?, es decir, nadie está planteándose desde el gobierno federal una política para terminar con la desaparición, o sea, para que ya no haya más personas desaparecidas, no para que haya más semefos para meter más personas que vamos a seguir encontrando en las fosas o en los centros de exterminio. Entonces, y lamentablemente, las víctimas indirectas de la desaparición forzada generalmente son personas empobrecidas, ¿no?, o sea, no le están desapareciendo a los hijos a Carlos Slim y a Salinas Pliego y al grupo Germán Larrea, ¿no?, o sea, no están desapareciendo estas personas, están desapareciendo personas que son familiar, digamos, que son parte, digamos, de los sectores populares, de los sectores más empobrecidos. Si esos no son los pobres que tienes en el centro, entonces, ¿cuáles son los pobres que tienes en el centro de tu proyecto? O sea, ¿a qué pobres te refieres cuando hablas de primero los pobres, no? Entonces, pues no sé, o sea, ahorita que hablas de política pública, yo te insisto, me entristece mucho como no encontrar la coherencia, digo, seguramente los expertos en la materia podrán encontrarla, pero yo no la encuentro, por lo menos en el discurso, y como veo que lo denuncian organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, pues se ve que tampoco por ahí encuentran mucha coherencia, ¿no?, entre ese discurso y lo que realmente está sucediendo con respecto a las decisiones que se toman, ¿no?, para prevenir, o sea, necesitamos empezar a prevenir, no queremos, o sea, yo no quiero más emefos para la gente que viene, quiero que la gente quise desaparecer, ¿no?, pero pues no parece ser como también un deseo del gobierno que tenemos, o por lo menos no lo expresa de esa manera. Sí, bueno, este caso de Escobedo, Nuevo León, ¿no?, que es una población, pues, periférica a Monterrey, ¿no?, es cercana, muy cercana, y este... Y bueno, también Encinas fue hasta allá porque un reportero le preguntó al presidente en la mañanera qué iba a hacer respecto a la situación de que, bueno, fue encontrada una fosa clandestina en una cancha de fútbol que está a una cuadra de la presidencia municipal o algo así de Escobedo, y bueno, pues manda Encinas, ¿no?, y lo curioso es eso, que manda Encinas, porque aquí fue... Aquí no era de que fueran a encontrar a personas, aquí es de que se denunció que en este lugar estaban, no sé, diez personas enterradas, y entonces en lugar de mandar a la fiscalía, o bueno, de que alguien que representa a las autoridades vaya a ver este asunto, no sé, la fiscalía, la policía, no sé, lo que sea, pues manda Encinas, ¿no?, secretario, para hablar con los familiares y para prometer que no va a volver a pasar o no va a seguir desapareciendo nadie, o para identificar incluso hasta las personas que no habían sido identificadas, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que tú dices, ya no hay un asunto como pues de, bueno, ni siquiera con una política pública o un discurso fundamental de confrontación o de posible ayuda, auxilio, respecto a esta situación, sino pues ya es de, bueno, no les vamos a mandar a la fiscalía, sino vamos a mandar a su secretario para los desaparecidos, ¿no? ¿Cuándo? Pues no es que estuvieran desaparecidos, sino que estaban enterrados, o sea, estaban enterrados en una cancha. Entonces, sí, bueno, esto nos habla de un gobierno que tal vez esté parapetado ya en su propia operancia. ¿Tú cómo ves? Pues, o sea, por un lado, por un lado sí se mueven cosas interesantes, ¿no? Es decir, yo creo que la guerra esta que también la ultraderecha o la derecha, los conservadores, como dice Andrés Manuel, se traen contra la reforma energética, por ejemplo, la reforma eléctrica y todo lo que tiene que ver con la reacción ahora de los Estados Unidos, ¿no? Este escándalo de Ted Cruz, el senador este cercano a Donald Trump, que ahora resulta que está muy indignado porque en México matan periodistas, pues tiene que ver con, pues sí, ¿no? Con estos enemigos, digamos, de algunos cambios que el gobierno quiere hacer con respecto justamente a nuestra gestión de los recursos como las minas, como las minas, como la electricidad, etcétera, que han beneficiado tantísimo a capitales extranjeros, ¿no? Y que obviamente Andrés Manuel quiere cambiar esto, lo cual apoyo absolutamente, por supuesto. Y digo, eso está muy bien, o sea, eso está muy bien que suceda, ¿no? La Suprema Corte de Justicia esta semana también acaba de dar una sentencia en beneficio de comunidades que han sido afectadas por proyectos mineros. Entonces, bueno, hay cositas que de repente están pasando y que creo que son, pues sí son importantes, ¿no? Pero, pues, pero por el otro, y luego Andrés Manuel se casa y agarra una guerra o, digamos, se sube al ring, pues con personajes como Loret de Mola, ¿no? Al que le da cuerda como por seis días, como si ese fuera el problema más grande que tenemos. Digo, Loret de Mola es un impresentable, ¿no? Sí, o sea, Loret de Mola es un impresentable, es un tipo nefasto, ¿no? Un bodrio de los medios, un comunicador así de lo peor. Pero tampoco, o sea, tú eres el presidente de la República, carajo. O sea, ya, o sea, no sé, o sea, plantearte que esa es tu guerra, o sea, esa es tu batalla, ¿no? Loret de Mola y lo que está diciendo y los intereses que representa, como si no tuviéramos problemas más graves en este país. A mí sí me preocupa, ¿no? O sea, es decir, es como no ponerle seriedad, ¿no? A cosas que sí son importantes. Oye, están matando periodistas, carajo. Loret de Mola es una defesio, o sea, es una cosa terrible, un engendro de los medios de comunicación y etcétera. O sea, hablemos de cosas que son importantes, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que por un lado siento como que el presidente de repente no calcula que él mismo se pone pechito, ¿no? Para que lo estén golpeando, pierde el piso muy rápido y se saca de quicio de manera frecuente. Y pues eso ayuda mucho a que sus opositores o los conservadores o todos los, como los queramos llamar, pues tengan elementos para estarlo golpeando, ¿no? Y entonces él se engancha en esas cosas y en lugar de darnos resultados o sea, quienes estamos demandando, pues, no sé, o sea, ¿qué onda con la violencia contra las mujeres, no? ¿Qué onda con los refugios, no? Es decir, ¿qué onda con un montón de cosas que no están resueltas? Este, pues, no, o sea, todo eso se queda, ¿no? Se queda de lado y nos distraemos, pues, con que Loret de Mola y si gana 35 millones de pesos, pero al final parece que siempre no. Entonces, no sé, estamos en un momento bien complicado. O sea, yo percibo como mucha, como mucho confusionismo, digamos, ¿no? Mucho confusionismo, este, ¿no? Cuando de repente, ahora, ¿no? Que trae la cosa de que transparente los recursos Loret de Mola, ¿no? Lo que gana Loret de Mola. Entonces, chicos, me importa lo que gana Loret de Mola. O sea, si no gana recursos públicos, ¿por qué me debería importar lo que le paga Claudio X. González, ¿no? Pero, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la distribución de recursos que hace el gobierno como el gobierno federal a Televisa, TV Azteca, a Radio Fórmula y a La Jornada, que se siguen llevando miles de millones de pesos en publicidad oficial, siendo medios, bueno, con excepción de La Jornada, que son antagónicos al gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas tú que Televisa, TV Azteca sigan siendo los primeros, estén en la lista de los proveedores de servicios chupándose un... Bueno, sí es cierto, al parecer bajaron los presupuestos de... No creo que sean también tan antagónicos al gobierno, no les estarían dando esa cantidad de dinero, ¿no? Pues esa es la pregunta, ¿no? O sea, pero acuérdate tú de cómo fueron las reacciones de Salinas Pliego cuando fue la pandemia, o sea, se la pasó tratando de deslegitimar las decisiones de la Secretaría de Salud y las medidas sanitarias y llamando a la gente a salir y llamando a la gente a trabajar, o sea, es decir... Pero es también el banquero de la 4T, ¿no? Sí, exacto, exactamente, y también recibe dinero del público para publicidad oficial y lo mismo pasa con donde está López Dóriga, no me acuerdo si es Radio Centro o Radio Fórmula, que también recibe un dineral, un güey que también se la pasa golpeando a la 4T, es decir, eso no se entiende, por ejemplo, es decir, porque el gobierno sigue apostando por medios que además, yo creo que cada vez menos gente ve la televisión, ¿no? Y le siguen apostando a medios dándoles un dineral, insisto, creo que bajó el presupuesto con respecto al dineral que les daba Peña Nieto, Calderón, pero aún así no sabemos por qué, o sea, no sabemos por qué esos medios cada año reciben un montón de dinero cuando son medios que tienen al interior una serie de comunicadores o de periodistas o de reporteros que golpean muy frecuentemente al gobierno de la 4T, ¿no? Entonces, a mí me parece eso más importante de discutir que cuánto gana Lorette Mola, que además ahora trabaja, ya ni trabaja para Televisa, ¿no? Trabaja para Latinos, exacto, ¿no? Que es un medio privado de Claudicos González y de Roberto Madrazo y de esta gente. Entonces, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, pues sí me parecen de repente como distractores que no nos permiten entender mejor, pues eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué carajos le siguen dando tanto dinero a Televisa y a TV Azteca, no? Medios que además han golpeado a Andrés Manuel, no nada más desde ahorita, desde el 2006, que se prestaron a esa guerra de desprestigio, del peligro para México y demás, cuando Andrés Manuel tenía muchas posibilidades de ganar la elección y que lo siguieron jodiendo hasta ahorita. Y sin embargo, ese esquema no cambia, ¿no? Ese esquema de distribución de recursos no cambia. ¿Qué tipo de pactos hay ahí? ¿Qué le debe Andrés Manuel a Salinas Pliego? O sea, ¿no? Entonces... Sí, porque esto que decías creo que es algo importante, porque... Entonces, comentabas como si no tuviéramos otros problemas más grandes en el país que lo es de mola. Pero yo creo que el punto es que en estos momentos el problema más grande que tiene Andrés Manuel López Obrador es lo de mola. O sea, yo sí veo que Andrés Manuel López Obrador cada vez es más... Bueno, siempre ha sido así, pero cada vez está más claro que su ego es como una especie como de oráculo, ¿no? Que tiene instalado en el cerebro, pues, o sea... Realmente ya no está obedeciendo una lógica tradicional de las cosas, ¿no? El país en estos momentos es él. O sea, para él el único país que existe es él. El único México que existe es el suyo. Entonces, pues, claro, si desaparecen personas en el país, ¿no? Y además porque, vamos, estamos enfrentando también una ola de violencia, bueno... Que ha estado desde hace, ¿qué? 18 años. Pero que en este momento, pues, tiene algunas ciudades del país o muchas ciudades del país, pues, en estado de sitio, ¿no? En Colima estuvo, lo hemos comentado aquí en este espacio, ha estado desde hace unas semanas, este... Un enfrentamiento entre dos cárteles del narcotráfico en un penal se tradujo a que se dispararon en las calles y hubiera ejecutado, si todavía no hay ni siquiera una, una, este... Una, 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 este... Una, pues, una cantidad exacta de cuánta gente fue ejecutada. En Sonora, Caborca, Sonora, pues, fueron seis horas de balazos, dos asignados, un chico fue secuestrado, este... Hijo de un periodista. En Michoacán, bueno, que ha estado en llamas desde hace 12 años, 18 años, pues, ahorita sí parece que hay una guerra civil entre el ejército y los grupos criminales que quieren, quieren, este... Quieren, bueno, hacerse del territorio, el ejército los expulsa, los grupos criminales se dispersan y matan gente, hacen uso de... Pues, de bombas antiminas, de antipersonas, sí. Y además de drones, este... De drones bombarderos, ¿no? Sí. O sea, así es como someten a las... A las autodefensas en Michoacán, los grupos criminales. Y en medio de todo esto, pues, sí, lo único que le preocupa al señor presidente Andrés Manuel López Obrador es que nos quede claro que Loret de Mola es el malvado de la película, quiere acabar con él. Entonces, yo... Lo que también se ve, pues, es que básicamente... Pues esto, al responder a lo que tú acabas de comentar, ¿no?, a cada cuestionamiento sobre... Sobre las desapariciones, asesinatos en serie en este país, pues, este, manda a su subsecretario de Derechos Humanos y el subsecretario, pues, llega a reañar a la gente, ¿no? Este, lo que hizo hace unos días en la mañanera, creo que el día del jueves, no sé, bueno, fue en Tijuana, ¿no?, la mañanera. Y el señor Andrés Manuel López Obrador dio un espectáculo terrible, ¿no?, terrible. Bueno, tal vez no fue terrible para las millones de personas que lo aman y que lo idolatran, que verdaderamente lo idolatran. Pero, básicamente fue terrible, pues, para el sentido común, respondiendo que Jaime Bonilla, pues, no puede ser, este... sospechazo de nada, ¿no?, de la vecina de Tolores Madonada, a pesar de que hay un móvil muy claro de que le ganó una demanda una semana antes de que sea asesinada, de que esa demanda pone prácticamente en la ruina económica el señor Bonilla. A pesar de eso, pues, el oráculo, aquí, este, cerebral que tiene el presidente define que no, que Bonilla no puede ser, este, culpado, ni responsabilizado de nada, ni sea sospechoso de nada, porque él no fue, él no hizo nada. Y decir que él hizo algo, que él es sospechoso de algo, es como ir contra el mismo presidente. Entonces, pues, creo que sí está muy cabrón el asunto, porque, salvo, pues, esto de la reforma energética, la reforma eléctrica, los escenarios y las peleas y las, este, digamos, el rin, ¿no?, los rines, este, los cuadriláteros cada vez hacen más absurdos, ¿no?, por parte del presidente, o sea, cada vez lo importante, pues, lo desechan o no lo ve, o por qué, o por qué, o por qué, o por qué aceptarlo es ir contra, o sea, parecer como que aceptar la realidad, cualquier tipo de realidad para el presidente es traicionarse a sí mismo, ¿no?, es traicionar su, 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 su concepto de, de, pues, de que vamos requete bien, ¿no?, y entonces, en ese sentido, pues, su negación, y además ya no solo es una negación, sino ya es una imposición de esa negación, ¿no?, y es una imposición de aquí no está pasando nada, y si tú dices que está pasando algo, pues, tú eres el enemigo, y, este, y si eres periodista y estás diciendo eso, pues, también, este, este, eres peor, ¿no?, eres peor enemigo, ayer lo contamos con Juan Carlos Zavala, este, realmente, el presidente está dividiendo todo el asunto entre prescindibles y no prescindibles, y los prescindibles somos, vamos a ser, o somos prácticamente los que estamos, o los que no estamos de acuerdo con él, ¿no?, y por qué somos prescindibles, porque si mañana, pues, como sucedió con los periodistas asignados, alguien nos mete un balazo o algo así, pues, nadie, no va a haber ningún tipo de bronca, porque van a, van a, van a citar estos videos y van a decir, ah, mire, estaban contra el presidente, y, ¿no?, y seguramente estaban, les pagaba el PRIAN y todo esto, y, bueno, y que estén muertos o desaparecidos, no importa, porque no están con, no están con el proyecto de nación. Entonces, yo sí, sí lo veo muy, muy, este, muy oscuro el panorama, y a una persona, y además, no solo a esta persona, no sé si viste la entrevista que, o la conversación que hubo entre Carmen Aristegui y el Fisbón, ¿no?, Rafael Barajas, este caricaturista, décadas y décadas de ser el baluarte de la izquierda o de la, este, pues, sí, de la luna contestataria mexicana, y ahora está como un ideólogo recalcitrante y, además, perseguidor, ¿no?, amenazador, diciéndole a Carmen Aristegui, este, tú solo te pusiste el pie, Carmen Aristegui casi temblando, diciéndole, no, no te enojes, somos amigos, o sea, a mí sí ya me parece como que una situación, pues, que, que está escalando en cuanto a que, en cuanto a que, en cuanto al oscurantismo de, de, de la 4T, se está haciendo cada vez más grande, en el presidente, y como el presidente es el que dice todo lo, todo lo que, todo lo que está alrededor y el que nombra todas las cosas que puede ver y lo que no, que no puede ver y lo que no nombra, pues, no existe, o si existe, existe mal, y no debería existir, pues, entonces, la oscuridad se va haciendo más grande hacia todo, toda, 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 todo, todo este movimiento transformador, que ya no está transformando, pues, gran cosa, pero, bueno, pues, es, este, tú, bueno, ya nos vamos a hacer algún comentario final, que quieras hacer, Charlene, sobre todo lo que hemos platicado. Sí, no, pues, estoy de acuerdo contigo, digo, te digo, insisto, ¿no?, es decir, hay personas que a lo mejor estos programas de ayuda social, transferencias directas, pues, sí les están dando chance, les están dando un respiro, ¿no?, y hay que considerar, insisto, pues, que eso es una deuda histórica, pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, o sea, no nos podemos conformar con eso, ¿no?, como proyecto de transformación social, mientras la violencia siga escalando, mientras la inseguridad sea el pan de todos los días, en muchos lugares, como justo lo que acaba de pasar en Caborca, y lo que pasa todos los días en Tamaulipas, y en muchos lugares de Michoacán, de Guerrero, o sea, en Tijuana, o sea, que maten a dos periodistas en menos de una semana en Tijuana, en una ciudad como Tijuana, pues, te está dando el pulso de algo que está pasando en la ciudad, o sea, no, 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 no es que, o sea, no, si está pasando algo, o sea, si matan a un periodista en el Istmo, pues, quiere decir que algo está pasando en el Istmo, ¿no?, es decir, hay que poner, o sea, entonces, en esos lugares que ya se han vuelto invivibles para muchísima gente, peligrosos, donde la gente ya salir de su casa es un volado, ¿no?, o sea, a ver si regresa, ¿no?, porque si no te desaparecen, te matan, o te secuestran, o te levantan, o te, qué sé yo, entonces, mientras esas condiciones no cambien, pues, pues, sí, o sea, las transferencias directas, pues, harán una pequeña diferencia en millones de personas que las están recibiendo, pero al final de cuentas, pues, no garantizas ni proyectos de vida, ni condiciones adecuadas para la sobrevivencia, ni un futuro mejor para las juventudes y las infancias, pues, nada de eso, ¿no?, entonces, a mí me preocupa, insisto, pues, que las batallas del presidente sean esas, ¿no?, Loret de Mola y Carmen Aristegui, ahora dice que Proceso nunca, también ya la agarró contra el semanario Proceso también, que nunca ha ayudado al pueblo, o sea, cuando dice esas cosas, piensas en, guay, o sea, Julio Chérez le dieron un golpe al Excelsior, ¿no?, o sea, es decir, o sea, como no conocer esa historia, siendo él de izquierda y siendo él, ¿no?, un militante, un activista de toda la vida, me parece una falta de respeto, ¿no?, es decir, Carmen Aristegui te puede caer mal, muy mal, pero es una mujer que da una trayectoria, es una mujer que gracias a ella nos enteramos de cosas horripilantes, ¿no?, como la red de trata que tenía Cuauhtémoc de la Torre, ahí el presidente del PRI en la Ciudad de México, ¿no?, la Casa Blanca, el escándalo de la Casa Blanca, que le costó la censura, o sea, es decir, o sea, de repente agarrar así, como cortar cabezas de la diestra y siniestra, ¿no?, y estos periodistas son y estos periodistas son lo peor, y me parece una visión bien gacha, la neta, o sea, bien chafa también, ¿no?, o sea, los periodistas chidos son los que están conmigo y hablan bien de mi gobierno y los chafas son los que me critican, ¿no?, entonces, y son aliados del poder y del conservadurismo y de la ultraderecha y de los gringos y de la USA y los que reciben dinero, es decir, ese maniqueísmo es bien peligroso, ¿no?, porque pues entonces a quienes tenemos cosas que decir, porque estamos inconformes con lo que sucede, pues nos agarran igual y nos meten a, ¿no?, al saco de Claudicos González, Enrique Krause y Aguilar Camín y esta gentuza horrible que son también nefastísimos defensores del neoliberalismo y que se vieron beneficiadísimos por gobiernos súper corruptos y nos meten ahí, ¿no?, entonces, y ahí están también los zapatistas y las poblaciones indígenas y el feminismo, ¿no?, que como dijimos la otra vez, Andrés Manuel decidió que es su enemigo, ¿no?, su enemigo número uno también, entonces también el feminismo, es decir, y eso, eso es una cosa bien peligrosa, pues, porque no nos permite hablar, no nos permite discutir, no nos permite, pues, encontrar soluciones en colectivo, ¿no?, escucharnos, entonces, la verdad, mira, fíjate, Andrés Manuel como personaje ni siquiera me cae mal, lo que me cae mal es un poco como el ambiente que ha, que ha provocado en la sociedad, ¿no?, es decir, que ya en familias no puedas hablar, pues, con, pues, no, tu papá, tu mamá, porque tu papá es peje zombie, ¿no?, y dices, o sea, no le puedo decir, yo no le puedo decir a mi papá de Andrés Manuel, ¿eh?, y él a mí no me pidió opinión porque sabe lo que le va a decir y no le va a gustar lo que va a escuchar, ¿no?, entonces, y así estamos en un montón de familias, pues, ¿no?, y en un montón de, también, de círculos de amistades, ¿no?, en donde, pues, hay gente que defiende ultranza y que, pues, dice que vamos bien y que hay que darle chance y que no sé qué, pero ya vamos a mitad del sexenio y la verdad, o sea, insisto, o sea, sí es cierto, yo puedo reconocer la violencia no empezó con él, él no sacó al ejército a las calles, este neoliberalismo es un modelo destructor, extractivo, que tampoco él promovió, o sea, todo eso se puede entender, pero lo que ya no se puede entender es de qué manera él está tratando de encauzar las cosas para otro lugar, ¿no?, porque si bien es cierto que muchos empresarios se han visto afectados por sus reformas o por lo que ha estado recortando, ¿no?, el tema, por ejemplo, de las concesiones que había con ciertas farmacéuticas, que de hecho Roberto Madrazo parece que ha estado muy afectado por eso en términos del medicamento que compraba la Secretaría de Salud, ¿no?, esas cosas están terminando, también es cierto que no está pisando todos los callos, Carlos Slim está impoluto, o sea, ¿no?, otras salinas pliegos, es decir, hay un montón de... Es que son sus empresarios, exacto, hay un montón de empresarios que no les han tocado intereses, ¿no?, y al contrario, o sea, ahora resulta que hay que darle las gracias a Slim porque va a arreglar el desmadre de la línea 12 cuando su pinche empresa fue la que le falló ahí a la hechura y ahora resulta que hay que agradecerle porque lo va a hacer gratis, ¿no?, o sea, como que... y resulta que es el empresario modelo, o sea, uno de los hombres más ricos del mundo que no fue capaz en medio de la pandemia de abrir la señal de Internet para que la gente que no tiene Internet pudiera poner a sus hijos y sus hijas a tomar clases, ¿no?, o sea, al contrario, el güey se enriqueció porque la gente empezó a tener que rentar el servicio, ¿no?, a un gasto extra que además tuvo que hacer porque el güey más rico de este país no fue para decir voy a abrir la señal para que las personas que no tienen Internet se puedan conectar y sus hijos y sus hijas puedan, ¿no?, atender clases por medio de virtuales, ¿no?, no, o sea, entonces, y ese es el empresario modelo, ¿no?, una buena persona, lo ha dicho Andrés Manuel en varias ocasiones, entonces, sí, o sea, frente a ese esquema, yo desde mi perspectiva, yo creo que mucha gente que un poco tiene esa visión como más crítica, se puede decir, quizás, pues sí, también como tú coincido, yo veo un panorama muy complicado donde muy pocas cosas van a cambiar, lo único que sí, o sea, lo único que sí, yo espero que no vaya a suceder es una cosa tipo Bolivia, ¿no?, o sea, un golpe blando que no creo que no sea una idea seductora para los Estados Unidos y sus empresas y sus capitales y las empresas transnacionales, ¿no?, que esté pululando ahí en las cabecitas de algunos y de algunas, este, digo, porque sí, pero el golpe blando como tiene el ejército su parte, sí, pero digamos, alguna, bueno, el caso de Bolivia no fue el ejército el que finalmente termina saca a Evo Morales, ¿no?, o sea, finalmente son las oligarquías bolivianas que sacan a Evo y toman y ponen a esta mujer que ahora está en la cárcel y en muy malas condiciones, por cierto, según vi una foto de ella, y que también tenía que ver justamente con el tema del litio y de la nacionalización del litio en Bolivia, ¿no?, entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado y pues no, tampoco pecar de ingenuos de que no hay, ¿no?, ideas seductoras de repente como de una guerra en contra de, pues de cierto tipo de propuestas que están afectando intereses, no nada más de personas en México, sino también de personas en el extranjero y que a los gringos evidentemente pues no les está gustando mucho, ¿no?, pero por lo pronto justamente como el apoyo generalizado, que más allá de la gente que lo sigue como lo ha seguido desde que votó por él, pero pudiendo tener el apoyo de las poblaciones indígenas, pudiendo tener el apoyo de las mujeres, pudiendo tener el apoyo de las personas pues más afectadas, ¿no?, por la violencia, ¿no?, pudiendo ser nosotras de estos grupos y estas poblaciones aliadas de su proyecto, pues no lo somos porque no vemos que se está dando respuestas, ¿no?, entonces el día que por un hipotético, así hipotético revocación de mandato en donde él saliera perdiendo, pues nosotras no vamos a salir a defenderlo, o sea, yo sinceramente no saldría a una marcha y que se quede, que se quede, ¿no?, sinceramente no lo haría como un montón de otra gente no lo haría, hablo de las poblaciones que se han visto más afectadas por sus políticas, ¿no?, y por su no respuesta a cosas importantes, entonces, no se ayuda, creo yo, o sea, no se ayuda, evidentemente la revocación de mandato la va a ganar, eso lo tenemos clarísimo, pero ahorita voy a parafrasear a una amiga mía que se llama Lidia que dice que ella no quiere una revocación de mandato, quiere una revocación de sistema y eso es lo que necesitamos, que nos pregunten si queremos seguir en las condiciones en las que estamos, ¿no?, con este tipo de jerarquías, con este tipo de poderes fácticos, diciéndole a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer y qué intereses tienen que beneficiar y qué poblaciones tienen que explotar y despojar, ¿no?, entonces una revocación de sistema es lo que necesitamos, ¿no?, de presidente. Ok, pues muchas gracias, Charlene, muchas gracias por estar aquí, por haber venido este sábado a platicar aquí a Liga de Hervueltas. Una última cosa que quieras agregar. Pues nada, nos estamos preparando para el 8 de marzo. El 8 de marzo. Ya ahí viene. Ok. Estén listas, muchachas. Ok, pues nos seguimos viendo y pues usted también piense, ¿no?, a pasar.